A mí me gusta sembrar un poco de eso, pero para la casa, claro que sí, bueno, tú ayudas a tus padres en casa, yo le ayudo a mi madre que está ahí, pues en todo lo que le da falta, en todo, en todo lo que le da falta, dice yo, le pinto, el patio caverano, claro, claro, le ayudas en la casa, te gusta tenerlo todo ordenado, eres un hombre que ayuda, que suma la casa siempre, y con tu padre te vas a la vega, Mi padre, no, yo me voy a la vega, mi padre es un hombre que ha trabajado siempre, ha estado siempre trabajando, y no es un hombre de estar en la casa, a él le gusta, pues darte una vuelta por la vega Que tienes allí perrillos, no, gallinas No, eso es mi padre, sus animalillos, pues se entretienen con sus animalillos A ti no se te van a apagar las sábanas nunca, ¿por qué? Pues a mí no, es la verdad Cuéntale al público a qué hora te levantas Pues yo como llevo la tierra, que ya mi padre se jubiló hace ya años, pues yo me levanto en el verano, pues para regalar los pimientos y todo eso, pues me levanto a las 5 de la mañana No voy a regar en pleno verano, por ejemplo, a las 10 de la mañana Pero digo yo una cosa, Antonio, si en vez de a las 5 de la mañana lo puedes regalar a 8, que tampoco está solo apretando Pero no, pero como tenemos mucha tierra, pues entonces el agua estaría caliente en el verano, ahora puedes regalar a la hora que quieras, porque está el agua fresca Mira Antonio, a mí se me achicharraban los pimientos Pues yo ya me he hecho así y no necesito Hombre, si están los pimientos esperando que yo aparezca ya a las 5 de la mañana para regarlos Pues yo ya hace muchos años ya me he hecho y en que me levanto siempre a la misma hora ¿Sí? ¿Y no te cuesta, Antonio? ¿Eh? ¿Que no te cuesta? ¿Cómo que no me acuesto? ¿Que no te cuesta trabajo? Ah, con ninguno, no necesito ni despertador Hombre, yo no digo si no te acuesta, entonces digo Es que ya he entendido que si no me acuesto, digo, pues claro Que digo que no necesito despertador Madre mía, pues yo... Ya después cosas he hecho Bueno, desde que lo dejaste con tu última pareja Sí ¿No sales de tu casa? Pues no, pues la verdad que no salgo Hombre, re raro los pimientos ahora ¿Eh? Llegarás molido, ¿no, Antonio? ¿Cómo? Que llegas molido Pues la verdad es que soy muy activo, muy nervioso Eso sí es la verdad A veces llevo cansado